Buenas noches, estimados compañeros, familiares, charros, amigos, invitados. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro cierre, primer aniversario, o más bien nacimiento de nuestra comparsa, la tradicional. Con mucho gusto, con mucha alegría, con el corazón, en nuestro baile, les compartimos estas danzas. Hay tradicional para mañana, para pasado, para los años que vienen. En Anabuena, charros, a bailar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!